Algo más que una vida, un sentimiento único Solo ponme una pista, te saco rap melódico Intrépido al inventar ese punchline que enamora ese amor platónico Me pongo excéntrico y escribo, escribo dando todo y nada recibo Y así vivo, no lo puedo dejar, ni la droga se compara a la adicción que el rap me pudo causar Pues me gusta abusar en la hoja con mi rima, al igual que manosear a la pluma hasta dejarla sin tinta Mi mente crea mi mano pin, te deja tu rima extinta, ya que de raperos nada más tienen la pinta Y es lo que pasa, escriben por escribir sin analizar lo que se traza Me inspiro y me doy grasa, dispuesto a llegar más allá de las estrellas al cruzar la puerta de mi casa Hacia afuera, poco a poco siento que mi rap prospera Sin dinero en la cartera y preparado pa' grabar Es cuando analizo el sacrificio y me decido a que nunca lo voy a dejar Preparado para cantar, mi voz acaba de entonar Con el micro prendido brillo le voy a sacar, trato de encontrar con letras la calma El rap es como el diablo, yo le vendí mi alma Sentado en el sillón de la sala, mi mente se siente sola Cortando mis venas porque el lapicero se acabó y con sangre terminé de escribir esta rola Pensamientos hecho bola, tratando de acomodarlos Los raperos voy a matarlos, dispuesto a meterle todos los huevos al rap para no chuparlos Cuadernos voy a cavarlos, porros voy a quemarlos Mis versos son los esperma en tu cara, voy a aventarlos 24 horas al día, 7 días a la semana Es lo primero que pienso cuando llega la mañana Es lo que me da las ganas de avanzar, de seguir vivo Le hago el amor sin pudor, claro y sin preservativo Le escribo a mediodía, relatando la alegría Si en las noches desahogo todas mis melancolías Mi más grande compañía me deja perplejo Pues si tengo un problema, sabe dar el mejor consejo Es el rap viejo, es mi música querida Con él yo puedo curarte o causarte alguna herida Somos un mismo, ser lo olvidas, recorre mis venas Mi vida rápido se va y él hace que valga la pena En la cena, en el desayuno y para el almuerzo Sírveme un instrumental, yo la aderezo con mis versos En mi persona, algo el rap ocasiona Tal vez locura o placer, pues es lo que me apasiona Perdona si mis textos te hacen agobiar Abandona tu intento de quererme superior Decepciona tu argumento, deberías mejorar Reacciona chico lento, me harás desesperar Alcanzar el mejor puesto, no me lo impuesto, lo admito Te apuesto a que te molesto, con esto que repito Wow, vengo con soap, traigo flow exquisito Escribo pa' sentirme vivo y porque lo necesito Esto es lo que hacemos, lo que sentimos, lo que creemos, lo que vivimos De aquí para adelante y no lo dejaremos por un maldito instante Yeah, es el soap con el Melvin, un mismo ser Yeah